Y sigo la madre dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero Y quiero que todo el mundo se entere que para mi no existen fronteras y que me muevo para donde quiera Porque hay algunas personas que no me conocen y me ven y piensan y dicen que siempre creen que Que solo soy un pobre perdedor, pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón Y dos y tres y cuatro y cinco y seis, y soy feliz todo el día y todo el mes Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero y que me gusta cantar y cantar y cantar En la guitarra solamente yo empecé el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero Esto me vas a agradecer, que sin ti me desprecio Solo besarte quisiera, 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 quisiera Y antes de morir te quiero Decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque si te ha matado, porque si te ha matado Porque si te está matado, y yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero y que sin ti me desespero Si la mata tanto, porque si la mata tanto Porque si la mata tanto y yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero Que te quiero y que sin ti me desespero Que lindos ojos tiene mi chapa Como relumbran cuando me ven Son negros, negros como la noche Y tan serenos como quiten Esos ojitos son mi esperanza No me los quites nunca Señor No me los quites Diosito Santo Porque sin ellos muero de amor No me los quites Diosito Santo No necesito que me digas que me quieres porque ya lo sé Y porque miro como me miras y también sé Que piensas en mi cada vez que me voy Y cuando no estoy me esperas Porque sabés que tengo que regresar contigo Porque me gusta estar contigo Como me gusta cantar, cantar, cantar Que la guitarra solamente yo me deje en círculos de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero